Antes de comenzar este vídeo, quiero aconsejarte que te descargues la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación del deporte rey con calendarios, resultados y todas las noticias sobre el deporte que más te gusta. Es totalmente gratis, tanto para Android como para iOS, así que te dejo el link en la descripción de este vídeo. La Copa América de 2001 fue la primera en celebrarse en el siglo XXI. Colombia fue por primera vez la sede de la edición 40 que se disputó entre el 11 y el 29 de julio. El conflicto armado de Colombia y los ataques terroristas del grupo guerrillero Las Farc pusieron en duda la celebración del torneo. El secuestro y posterior liberación del dirigente Hernán Mejía hizo que la Conmebol se plantease posponer o cambiar la sede de aquella Copa América, aunque finalmente ratificó a Colombia como organizador. La sensación de inseguridad hizo que Argentina renunciase a participar en el torneo. La selección de Honduras la sustituyó armando un plantel apenas 48 horas antes de su debut. Los otros dos países invitados fueron Costa Rica y México. Brasil se acudió a la cita pero con un equipo repleto de reservas y con las ausencias de Rivaldo y Ronaldo. Colombia dispuso de 7 sedes para jugar la Copa. Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Pereira. El formato siguió siendo el mismo mientras que Américo fue la extraña mascota del torneo. El grupo A fue comandado por Colombia que ganó sus 3 partidos con autoridad, marcando 5 goles y no encajando ninguno. Los goles de Grisales y Aristizábal derrotaron a Venezuela por 2-0. El goleador colombiano marcó el único gol ante Ecuador y abriría también el marcador ante Chile de penalti. Arriaga en el tiempo de descuento hizo el 2-0 ante los chilenos que dio el liderato a la tricolor. En el grupo B los vigentes campeones debutaron con una amarga derrota ante México. El gol de Borghetti a los 5 minutos dio la victoria a los mexicanos que fueron segundos de grupo tras empatar a cero ante Paraguay y perder por la mínima ante Perú. Olsen marcó el gol que clasificó a los albirrojos a cuartos como uno de los mejores terceros. Brasil recondujo la situación tras vencer 2-0 a los peruanos y 3-1 a Paraguay en la última jornada. En el grupo C las selecciones invitadas dieron la sorpresa. Costa Rica comenzó venciendo a Honduras con un gol de Guanchope que volvió a marcar en el empate a uno contra Uruguay. El delantero marcó otro doblete ante Bolivia tras una contundente victoria por 4-0 que dio a los ticos el liderato del grupo. Honduras fue segunda gracias a los goles de Guevara. El centrocampista Catracho marcó dos goles ante Bolivia e hizo el tanto de la victoria ante Uruguay. Los charrúas que se clasificaron como mejores terceros se cruzarían de nuevo con Costa Rica en cuartos de final. Guanchope volvió a adelantar a los centroamericanos, pero Lemos de penalti y Lima con un tiro libre a 3 minutos del final dieron la clasificación a semifinales a los uruguayos. El duelo entre chilenos y mexicanos se resolvió a favor del Tri. Arellano marcó en la primera parte y Osorno cerró el triunfo de los aztecas por 0-2. La selección local resolvió con autoridad su enfrentamiento con Perú en Armenia. Aristizábal abrió el marcador a los 5 minutos de la segunda parte y Giovanni Hernández hizo el 2-0 15 minutos después. Aristizábal cerró la cuenta con un nuevo gol y metía a la selección colombiana en semifinales. La gran sorpresa de la Copa América la protagonizó Honduras. Los catrachos derrotaron a Brasil por 2-0 y eliminaron a los campeones de las ediciones de 1997 y 1999. Pelletti en propia puerta y Saúl Martínez anotaron los goles del triunfo hondureño. Los catrachos se medirían en Manizales a Colombia, que salió al ataque desde los primeros minutos. Los cafeteros se encontraron en el camino del gol en el minuto 6, Merced a un gran disparo de Bedoya que se coló por la escuadra. Honduras estrelló un balón al larguero en la segunda parte, pero Aristizábal marcó el gol de la sentencia poco después. El delantero colombiano marcaba su sexto gol de la competición y se proclamaría máximo goleador del torneo. La otra semifinal fue más tosca y estuvo repleta de expulsiones. Borghetti adelantó a los mexicanos al cuarto de hora y Chenge Morales puso las tablas con un buen cabezazo. Antes de que acabase el primer tiempo, Uruguay se quedó con 10 tras una entrada peligrosa de Carlos Morales. Con un hombre más, México cogió ventaja tras un penalti transformado por García Aspe. El capitán azteca sería expulsado por doble amarilla a tres minutos del final. Ya en el 90, el Chenge Morales y Vidrio tuvieron sus más y sus menos y también serían expulsados. México acabó ganando por 2-1 y se clasificaba para la segunda final de su historia. La medalla de bronce fue para Honduras que se puso en ventaja con un gran gol de Saúl Martínez en el minuto 14. Siete minutos después, Vicera empató de cabeza para Uruguay. También de estrategia, marcaría Izaguirre el 2-1 para los hondureños, aunque antes del descanso, Javier Martínez estableció el 2-2. En la segunda parte no hubo goles y el tercer puesto se decidió en la tanda de penaltis. Enamorado detuvo un penalti a Gutiérrez e Izaguirre marcó el último gol de los hondureños que hicieron historia en su primera participación en la Copa América. Se acaba de quedar con el tercer lugar, edición 40 de la Copa América. Bravo por el esfuerzo para Uruguay, mejor por el tercer lugar para la selección. Con el Campín de Bogotá completamente lleno, México y Colombia buscaban ganar la primera Copa América de su historia. Los colombianos comenzaron con las ideas muy claras y Aristizábal conectó un remate que se estrelló contra el poste. A la media hora de juego, el delantero cayó lesionado y tuvo que ser sustituido por Castillo. El partido era duro y Javier Aguirre fue expulsado por protestar antes del descanso. El único gol del partido llegaría en el minuto 65 después de un centro de Iván López rematado por Iván Córdoba. En el minuto 33, Juan Pablo Rodríguez detuvo un contragolpe de Castillo y vio una tarjeta roja muy polémica. Con un hombre menos y frustrados con el árbitro paraguayo, los mexicanos acabaron el partido con otro expulsado. Torrado vio dos amarillas en dos segundos y Ubaldo Aquino señaló inmediatamente el final del partido. Colombia se proclamaba campeón de América por primera vez en la historia y establecía un récord al acabar el torneo sin encajar ni un solo gol. Los colombianos celebraban su primer título, pero sobre todo celebraron que la Copa se celebró en paz. ¿Qué recuerdas del torneo de Colombia 2001? ¿Te pareció justa la victoria de los cafeteros? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. En la pantalla final te dejo la lista con otras ediciones de la Copa América. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.